Muy buenas, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Aquí seguimos con más Final Fantasy XIII, bienvenidos como siempre. Y bueno, en la parte de hoy, parte número 30 de la serie total, pues continuamos aquí en el Palamecia, ¿vale? Donde lo dejamos justamente aquí en el conducto terminal, es donde estamos ahora mismo. Y bueno, pues nuestro objetivo viene siendo el de rescatar a Saacia y a Vanille, ¿vale? Aunque bueno, los otros dos, me refiero a Saacia y a Vanille, pues también están buscando al resto, ¿no? Entonces, como veis, pues estamos rodeados de enemigos prácticamente, es una zona muy grande esta. Y bueno, pues vamos a empezar con esta formación, Galima, ¿vale? Porque como veis, a la izquierda tenemos los vikingos. Así que bueno, vamos a darles un poco de... un poco de lo suyo, venga. Que son tres, tres vikingos, ¿eh? Ojito al dato, tres putos vikingos. Pues vamos a intentar darles pa'l pelo, venga. Vale, vamos a por este. Mira, están los tres aturdidos, ¿eh? Están los tres aturdidos, tío. De puta madre. Pues vamos a darles, venga. Este combate va a ser largo, ¿vale? Este combate va a ser largo porque... Bueno, pues estos tres cabrones, pues tienen mucha vida a todos. Y bueno, pues habrá que... Habrá que ser pacientes, ¿no? Vale, vamos a ir con Galima otra vez. Y vamos curando también de vez en cuando. Vale. Vale. Uno menos. Este está muerto ya, perfecto. Vamos a por otro más. Vamos a intentar meterle freno a este. Que el primer intento lo ha resistido el hijo de puta. Pero el segundo no. El segundo no lo ha resistido, ¿eh? Cabronazo de mierda. Así que bueno, la táctica de siempre. Todo el rato golpes fulmineo. Este combate, pues es largo porque... Ya lo veis. Cada uno, pues tiene 141.000 puntos de vida. Y bueno, pues... No es que se maten... No es que se maten rápido tampoco. Lo importante es que se acaban matando, desde luego. Pero no es una matanza lenta. Bueno, Lightning se puede encargar de este tranquilamente. Vale, a ver si le podemos colar Ominus, que sería la hostia. Y freno también, por supuesto, que se le ha ido. Vale, a ver si le ha ido. Vamos a intentar aturdir a este cabrón, porque nos está durando demasiado. Y yo creo que las 5 estrellas no las vamos a sacar, ¿eh? Yo creo que las 5 estrellas... Yo creo que las 5 estrellas no las vamos a sacar ni de coña. Ojalá, ojalá, oye. Vale, ahora sí, ¿no? No le hemos colado el Ominus, ¿eh? ¿Será hijo de puta? Ahora. Madre mía, sí que lo ha resistido el puto Ominus, ¿eh? Madre mía. Bien, pues vamos a ver el resultado. Y mira, 5 estrellas. Coño, qué sorpresa, hostia puta. Lo que pasa que es un combate de 4 minutos y medio, que no es que sea precisamente rápido, ¿sabes? La parte buena son las 5 estrellas, los casi 1000 puntos de cristal, que no está nada mal. Y un conductor perfecto, que es el botín raro. Ha valido la pena, ha valido la pena. Las cosas claras, ha valido la pena. Mira, tenemos ahí la primera cápsula. De esta zona. Y me parece que aquí ya empiezan a salir los que tienen el lanzacohetes, los soldados, me refiero. Mira, tenemos 2 opcionadores, que es un enemigo nuevo. Un asaltador. Estos son los que tienen las pistolas. Madre mía, madre mía, el destrozo. Madre mía, el destrozo, tío. Vale, 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 vale. Son fáciles, son fáciles. Sobre todo porque los hemos pillado por la espalda. Si los llegamos a pillar, pues, de forma normal, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Habría sido un combate jodido, las cosas claras. Muy bien. Pues otras 5 estrellitas, 604 puntos de cristal, que no está nada mal. Y un buenísimo chip de bonificación, que eso es lo que yo quería. De puta madre. Muy bien, tenemos aquí la cápsula. Vamos a ver qué tiene. Vale, funda antidolor. Primera vez que obtenemos este accesorio. Vamos a ver. Creo que esto lo que hace es resistir el dolor, obviamente. Que esto es el hechizo algia. Sí. Este hechizo más adelante se puede conseguir con Fang, ¿vale? Creo que en la siguiente etapa, de hecho, se puede conseguir. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a continuar. Mira, ahí tenemos otro combate con... Con tres piquincos, tío. Me gustaría intentar evitar eso. Vale. Lo que si continuamos... Por arriba, me parece que avanzamos. Vamos a intentar esquivar este combate. Por aquí creo que había una cápsula. O al menos me suena que había una. Te tengo, te tengo, te tengo. Te tengo, hijo de puta. Un Karei rojo. Creo que es la primera vez que vemos a este enemigo, ¿eh? Sí. 43.200 puntos de vida. Se parece a las gárgolas de... De la floresta de Sandler. No sé si os acordáis. Lo que pasa es que no la vamos a matar a tiempo, ¿eh? No, no la matamos a tiempo. Pues nada. Vamos a intentar buffarnos. Vamos. Necesitamos aturdirlo, ¿eh? A este cabrón. Hasta que este bicho no esté aturdido, no le vamos a poder hacer una mierda. Que ahí está, ahora sí. Bien, ahora sabemos, por ejemplo, que es vulnerable al agua. Perfecto. De puta madre. Con golpes acuosos, entonces. Lo que es bastante resistente el cabrón, ¿eh? Es bastante resistente, eso sí. Perfecto. Carcasa de hierro, que me parece que es el objeto común de este pavo. Vamos a venir por aquí porque me parece que hay una cápsula. En efecto, aquí está. Que tiene una rodocrosita. Esto es un catalizador. Y quizás... No, no es el primero. Vale, vale. Pensaba que era el primero que obteníamos. Vale. Vamos a poner galima contra estos. Y vamos a ir a por la pava. A por la guardiana esta. Vamos a ir a por la pava. Bueno, por lo menos quiero intentar en este capítulo, intentar completar al menos la zona donde estamos. Vamos a ir a por la pava. Porque eso ya nos va a llevar bastante tiempo, la verdad. Vamos a ir a por la pava. 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 De puta madre, muy bien Otras 5 estrellitas para la saca 500 puntos de cristal Un chip de bonificación y Ojito, ojito, ojito Al segundo objeto, chicos Nuestro primer, si Nuestro primer vapor ejida Ya era hora, por cierto Ya era hora, es la primera vez Que tenemos en toda la serie este puto vapor Bueno, pues este vapor Lo que hace es como el tónico, lo que pasa que En vez de chetarnos las Características ofensivas En este caso, el ejida nos cheta Las defensivas, vale, coraza, escudo Velo y aguante, y este pues es Bravura, fe y prisa Y bueno, pues si juntamos los dos Que se puede Se puede juntar los dos Pues la combinación es brutal Muy bien, tenemos aquí otra cápsula Perfecto La abrimos Conductor perfecto Y me parece que justamente Detrás tenemos otra cápsula Sí, justamente ahí al fondo No sé si la veis Detrás del Carey rojo ese Así que vamos a por ella Y me parece que esa cápsula Ya es la última Son cuatro Entonces yo diría Que es la última ya Te pillo por sorpresa De puta madre Ah, dos soldados Con el Carey Su puta madre Pues vamos a por los soldados Primero, eh Porque los soldados Nos pueden meter El estado Maldición Y también nos pueden meter Algia y Nebula Así que Vamos a elevar bien ahí La barra de cadena Y Galima Venga Contra este Sabemos que ya es vulnerable Al agua Entonces Golpes acuosos Venga Hasta que no se le aturta Pues obviamente No le vamos a hacer Una mierda de daño Vale Sabemos todo La carcasa de hierro Que nos ha dado antes No era el objeto común Era el objeto raro La carcasa de hierro Vale Que eso me parece que es una Es un material De los multiplicadores Perfecto De puta madre Le hemos jodido En Biolaser Me encanta eso Tío Le hemos jodido El puto Biolaser De puta madre Lo que pasa Lo que pasa es que Tiene mucha resistencia Física El hijo de puta Si Tanto los ataques físicos Como los mágicos De castigador Le hacen la mitad Le hacen la mitad De daño Pues lo mejor Es el golpe acuoso De lightning Perfecto Muy bien Otro chip De bonificación Me gusta Me gusta mucho Tío Me gusta mucho Muy bien Nos han dejado vía libre Para la cápsula De puta madre Pues muchas gracias La cojo prestada Una capa blanca Vamos a ver Que era esto Tío Accesorio Que resiste La amnesia Vale Este es el hechizo Nebula Tanto este Accesorio Como este Estos dos Bueno pues Son bastante útiles Para los soldados Ejecutores Que son los que Hacen el Las magias Algía Y Nebula Entonces Que yo sepa Todas las cápsulas Están ya cogidas Que son cuatro Estas cuatro De todas formas Vamos a mirar un poco bien Que bueno Por luchar aquí Nos dan bastantes PCs Entonces También tenemos que aprovechar eso Ni hace falta cambiar de formación La toma por culo Cola espinosa Vale Vamos a ver ese objeto La cola espinosa A ver si es el A ver Creo que es el blindado No El blindado pequeño No Es el Este Succionador Vale Cola espinosa Objeto raro Vaya Joder No dejamos de obtener Las cosas raras De los enemigos Madre mía Estoy flipando Y todo ¿Sabes? Si Yo creo que ya Ya están todas cogidas Las cápsulas Están las cuatro Cogidas Que son las que hay O sea Que no hay más No hay más No hay más cápsulas Que yo sepa Que yo sepa O sea Vamos a echar un último vistazo Pero yo diría que no hay más En esta zona Donde están las chicas Toda esta zona circular Es que no hay ninguna cápsula más No Están todas cogidas Las cuatro Pues Entonces sigamos Vale Otro puente más de enemigos Madre mía No Espérate Si por aquí no tenemos que ir Que gilipo ya soy Madre mía Madre mía La que he liado Tío Por aquí no es Coño Menudo retraso Que tengo Encima Claro que sí tío Claro que sí Yendo en dirección contraria Como siempre Madre mía Ahora tengo que esquivar A estos hijos de puta tío Nada Vamos a ir por abajo No quiero No quiero otro combate De cinco minutos Hostia puta Qué buena La que acabo de hacer Chaval Qué buena La que acabo de hacer Ahora sí Ahora qué Hijos de puta Vale Es por aquí A ver No me coges No me coges No me coges De puta madre Qué pro Habéis visto Que pro Mis dotes Para esquivar A los putos enemigos Habéis visto Que pro La habilidad mía Para esquivar A los putos enemigos Vale Coronel Nos perdimos los intrudores No Eso significa Que nos estamos Código Código No Espera Código Código Si fuimos Orangos Eso significaría Los escaparos Hacieron Take it through They're entering The engine room No Damacy Intruders located They're on the weather deck Starboard side Make it rain Alerta blanca, imagino que esa es la macheta de todas. Imagino que esa es la macheta. Muy bien, ahora pasamos a estos dos señoritos de aquí. De puta madre, vale. A ver, hemos venido por atrás. No se ve ninguna cápsula, pero... No hay nada, no, 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 no. Vale, vale. Hay que asegurarse, hay que asegurarse de todo. No sea que la liemos. Muy bien, a ver, empecemos. Chicos, vamos a ver, aquí también hay un par de cápsulas que vamos a coger, evidentemente. Que me parece que están en la zona central. Me parece que están en la zona central todas. Pero, por si acaso, pues... Vamos a matar a todo Kiskiaki. Que los enemigos con estos, pues son muy fáciles. Encima, pues ya sabemos que tenemos el... Ya sabéis que tenemos los dones elementales para chetar a Saath y a Vanille. Entonces estos combates van a ser muy fáciles. ¡Venga! ¡A petarlo! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Mierda! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Me matan, me matan. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muertísimo, tío. ¡Cúrame ya! ¡Pero ya! Madre mía, madre mía Qué gilipollas que soy, tío Madre mía, qué gilipollas que soy, Dios Esto me pasa por ir confiado, macho Esto me pasa por ir confiado Me pasa por ir confiado Lo tenía, este combate lo tenía Este combate lo tenía, pero por ir confiado Mira lo que me pasa Madre mía ¿Ves? Sabía yo, las cinco estrellas sabía yo que no Pero bueno, eso me da igual Me contento con haber ganado Y mira que eso no es normal, ¿eh? Mira, tenemos que continuar por donde está el garey rojo Ese Mira Tenemos aquí la primera cápsula de todas Que tiene una cola de fénix Bueno, no es algo No es algo impresionante Ahí tenemos la otra cápsula Que tendríamos que haber ido por el otro lado Por el lado contrario al que hemos ido Teníamos que haber ido Vale Vamos a intentar no volver a cagarla No, no, no No, no No, girl ¡Gracias! Muy bien Vale, prontito guardaremos Porque llevamos casi media hora Así que bueno Ocho caparazones rotos Vale A ver, ¿por qué esta zona es súper liosa, macho? Es que me cago en la puta Yo creo que no hay más cápsulas, eh Creo que no hay más Creo que no hay más Pero no estoy nada seguro Pero nada seguro estoy Yo creo que no hay más Pero este combate vamos a hacerlo Porque este combate tiene pinta de dar muchos peces Vamos a asegurarnos Cuál era la debilidad de De los succionadores Que era el elemento fuego y el rayo Vale Y el de los caréis A ver El de los caréis Caréis rojo Era el agua Cuando estaba Cuando estaba aturdido Era el agua Bien Bueno Pues vamos a ir con el don de rayo Venga Con prisa y el don de rayo Venga Venga, venga Cura Cura ya de una puta vez Coño Es que me van a matar Tío Es que me van a matar Joder ¿Ves? Lo sabía yo Lo sabía yo Y esto es por la puta incompetencia De Vanille Tío Mi segundo game over Y esto es por la puta incompetencia De Vanille Es por la puta incompetencia De Vanille Esto Pues nada Oye Vamos a empezar con una formación Con esta Simbiosis Oye Este combate Es muy posible ganarlo De hecho Es mucho más sencillo De lo que pensáis No, 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 no ¿Dónde fuego? No, gilipollas Venga Vamos a ver ahora Si la incompetencia De Vanille Vuelve a Vuelve a surtir efecto La puta incompetencia De Vanille Es el puto problema Aquí Es que solamente Me está curando Una puta vez Tío Es que la puta incompetencia De esta hija de puta No tiene puto sentido Tío No tiene puto sentido La incompetencia De esta hija de puta Que es una hija de puta Es lo que es No, tío No, 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 no Venga, hombre Joder Con el puto cura Más de mierda Tío Es que esta tía Es gilipollas Es que es puto gilipollas Tengo que invocar Tío Tengo que invocar Tengo que invocar Tío Es que me cabrea tanto Esto Me cabrea tanto La puta incompetencia De Vanille Tío Es la puta incompetencia De Vanille Tío Toda Toda ¡Suscríbete al canal! A ver si te gusta esto, hijo de puta ¡Venga! A ver si con esto lo aturdimos De puta madre No sé si os habéis fijado No sé si os habéis fijado En lo que le ha quitado El movimiento final de Brunilda Que han sido 27.000 puntos de vida 27.000 puntos de vida Hemos quitado, ¿sabes? Me cabrea tanto la incompetencia de Vanille Es que es impresionante La puta incompetencia que tiene este personaje, tío Debería morirse, coño Hija de puta Vale, vamos a intentar aturdirle Venga Es que es tan sencillo Es tan sencillo Si nos dejasen controlar a los personajes Aquí a la que habría que controlar fácilmente es a Vanille Vanille es la que tiene que ser controlada aquí Más que nada para que no haga sus putas gilipolleces de mierda Porque lo que hace son putas gilipolleces Nada más No hace más que putas gilipolleces Porque se pone súper pesada la chavala Se pone súper pesada con el puto cura más de mierda Que eso solamente nos cura 200 en área Y los enemigos nos quitan 500 Es que decirme si tiene algún puto sentido O no tiene algún puto sentido eso Decírmelo Es que decírmelo A ver si tiene o no tiene Porque yo no le veo ningún puto sentido, sinceramente Es que es para cabrearse, ¿sabes? No hay más Es que es para cabrearse Y ya está Pero bueno Suerte que pronto Suerte que pronto Relativamente pronto Nos van a dejar cambiar a El trío de combate Y nos dejarán manejar también al personaje que nosotros queramos Que eso es lo que más me importa a mí ¡Gracias! 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 Vale, a ver si guardamos ya Porque llevamos 35 minutos de vídeo Y todavía no hemos guardado Se está alargando mucho esto, tío Se está alargando demasiado este vídeo No quería que llegue No quiero que llegue a 40 minutos Así que a ver si con un poco de suerte no llega Sigamos entonces Venga, a ver si tenemos algún punto de guardado ahí cerca Por favor Que no quiero que llegue No quiero que este vídeo llegue a 40 minutos Que seguramente llegará y fácil Sí, a 40 minutos llega Y fácilmente, además Vanille, no empieces Vanille, no empieces Hombre, qué raro que esté lanzando cura Vanille Madre mía Voy a tener que hacerle unas plegarias o algo a la chavala Ya era hora, ¿no? Vale, bien, 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 bien Espero que sea Venga Vanille, que es para hoy, coño Nada, hay que aturdirlo Hay que aturdirlo para poder hacer algo ¡Hombre! ¡Ya era hora! ¡Joder macho! Vale, sí, pasamos fácilmente de los 40 minutos, yo creo O no, pero sí, seguro, más de... sí, sí Pasamos de los 40 minutos fácil, yo creo A menos que tengamos un punto de guardado justamente delante, cosa que dudo Vale, sí, maravilloso, muy bien Tenemos un punto de guardado, bien, por fin Pues nada chicos, ya era hora, quería guardar Así que nada, vamos a dejarlo ya, un saludo para todos, como siempre Así que nada, os espero para el siguiente vídeo chicos Cualquier duda, como siempre, pues comentarme abajo en la cajita de comentarios Por Twitter y por los demás sitios Está todo en la descripción de los vídeos, en todos Así que nada, corto aquí chicos Un saludo para todos, nos vemos en la siguiente parte ¡Adiós, adiós!